Movimiento Mundial Dariano Movimiento Mundial Dariano Se honra en invitar a usted al acto conmemorativo del 157 aniversario del nacimiento y 108 de la muerte del poeta universal Rubén Darío. El programa que se efectuará el sábado 20 de enero de 2024 en el Salón de Actos del Parque Rubén Darío. Con ocasión de ofrendas florales en el monumento a Rubén Darío, el parque estará engalanado con los colores de las banderas de las patrias de América y Europa. Participaciones del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos, CEPI. Ballet Folclórico, Nuestras Raíces Micaragüense. Lanzamiento oficial de la revista Al Sonar de la Barimba. Con la participación artística de Iván Salazar. Anticipamos el agradecimiento por la asistencia de las representaciones culturales, cívicas, profesionales, de servicio y de prensa. Yo vine en un momento en que era precisa mi intervención en el porvenir del pensamiento español en América. Yo soy un instrumento del supremo destino. Y bien, pude haber nacido en Madrid, corte de los alpunsos. En Buenos Aires, tierra de Mitre, en Bogotá o en Caracas. El que nació en la humilde metapa nicaragüense. Rubén Darío, León, Nicaragua, 22 de diciembre de 1907. Profesor Héctor Darío Pastora, presidente. Doctora Rosario S. Román, secretaria general. Muchas gracias.